Si soy honesta no pretendo me impresionar Siempre habrá alguien que tendrá algo que hablar Yo vivo mi vida de manera imperfecta Pero cuando respiro sé que es intencional Tú pusiste en mí algo diferente Lo regular no fue suficiente Me has cambiado el corazón Y ahora me muevo más fuerte contra la corriente Lo que tengo es poco Y todo lo que tengo lo tengo por ti Por la azura todo Si a ti no te tengo ¿Qué sería de mí? Tú eres mi primer amor No quiero nada, no, nada, nada sin ti Tú eres mi primer amor No quiero nada, no, nada, nada sin ti Recordando las veces que cuestionaba mi vida Como si no hubiera un plan Y en el pecho sentía tu amor En forma de río con cada palpita Y hoy estoy aquí Si diferente lo regular no fue suficiente Fue que a mi corazón Siempre lo cuidaste y eso lo tengo presente Lo que tengo es poco Y todo lo que tengo lo tengo por ti Por la azura todo Si a ti no te tengo ¿Qué sería de mí? Tú eres mi primer amor No quiero nada, no, nada, nada sin ti Tú eres mi primer amor No quiero nada, no, nada, nada sin ti Tú eres mi primer amor Tú eres mi primer amor Tú eres mi primero, mi primero DJ R. In The Merck Solo tengo todo lo que quiero Tú eres la clave, tú eres todo un ser supremo Te quiero a ti, amado Dios En tu persona tengo todo lo que quiero Tú eres la clave, tú eres todo un ser supremo Te quiero a ti, amado Dios Y todo lo que hay en mí te adoro, amado Dios Quiero ministrar en tu persona Eternamente Cuando siento tu presencia Yo lloro, canto y te vendo, mi alma te alaba Solo quiero ministrarte A corazón abierto Por la eternidad, amado Dios Y todo lo que hay en mí te adoro, amado Rey Quiero ministrar en tu persona Eternamente Síguelo adorando No quiero cantar más de la amargura No quiero hablar No quiero hablar más de tribulaciones No quiero enfocarme en las enfermedades Solo adorarle Solo adorarle Solo adorarle Solo adorarle Cuando lo adorarle Cuando lo adorarle Se van todas tus penas Todas tus penas Cuando lo adorarle Se rompen las cadenas Cuando lo adorarle Cuando lo adorarle Él se moverá Y cosas grandes Sucederán Cuando tú No adorarle No adorarle No adorarle No sé que nada me faltará Y aunque camine por los valles Tenebroso Nunca me faltará Tu mano fuerte Con la cual me levantas Y el momento de mi caída Y en tus aguas de reposo Yo descanso Conforgas mi alma Tu bien y tu misericordia Por siempre me seguirá Y me guiarás Por cienas de justicia Por amor a tu nombre Sé que estás ahí Sé que estás más duro Que sobre los vientos Siempre a mi lado Por más difícil que sea el momento Y unes mi cabeza Con aceite Mi copa remosa Eres mi alivio Mi paz Mi sustento Y nada me faltará No Y nada me faltará No, 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 no Y nada me faltará En tus aguas de reposo Yo descanso Conforgas mi alma Y tu bien y tu misericordia Por siempre me seguirá Por siempre me seguirá Sé que estás ahí Por más duro que soplen los vientos Siempre a mi lado Por más difícil que sea el momento Y unes mi cabeza Con aceite Mi copa remosa Y eres el alivio Mi paz Mi sustento Y nada me faltará No Ya me aclamo por ti Por tu amor Por tu fragancia Necesito de ti De tu presencia Y tu palabra Mi guía Tú eres el que me guía Todos los días En mi corazón Tú Mi guía Tú eres el que me ayuda Dándome fuerzas y perdón Tú Perdón Tú Perdón Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti De tu amor No Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti De tu amor No Te necesito en mi corazón Para poder seguir Mi vida no puede más Si tú no estás junto a mí Y se me oscureció En tu camino quería seguir Y en el medio apareció Una puerta que tenía que abrir Para llegar a ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Sí, Señor, mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Mi corazón vacío está de tu amor Mi alma tiene sed de ti No puedo vivir sin ti La noche será de gala y prendido Suéltate el pelo y busca aquel traedor No te preocupes si no es de diseñador Que tu belleza le da un toque de esplendor Protagonista de mis sueños, cindirela Me miras con esos ojitos de novela Eres la actriz que me ha robado el corazón Todo lo que quiero yo Mi corazón será tu alfombra roja Y tú serás la dueña de mi amor Dominada por un millón de estrellas Al premio más útil del corazón Y con un beso Tú y yo Uses cámaras de acción Y con un beso Tú y yo Mi libreto al corazón No tengas temor A las fotos, a la prensa y al glamour Nada de eso nos conduce un buen amor Solo mis besos que describen este amor Que siento yo No sientas temor Que nadie dañara tu corazón No es un secreto lo que hay entre tú y yo Que nos amamos con locura Porque Dios lo permitió Mi corazón será tu alfombra roja Y tú serás la dueña de mi amor Dominada por un millón de estrellas Al premio más útil del corazón Y con un beso Tú y yo Uses cámaras de acción Y con un beso Tú y yo Mi libreto al corazón Caroline de Rose Caroline de Rose Tu DJ favorito Y las mezclas D-G-R Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en algún momento te interrumpo Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llené todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado a tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme ni un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Nenelo es un serte que muestres mi gloria Llena de edición que rebonces tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerdas cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en todo escaso En camas de lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di la nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón radiante de tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Original Original Es un dembow de barrio pero pentecostal Pa' que los delincuentes dejen de ser criminal Pa' que cambien su vida y su alma puedan salvar Por eso con Saoco le venimos a predicar Por eso con Saoco le venimos a predicar Es un dembow de barrio pero pentecostal Pa' que los delincuentes dejen de ser criminal Pa' que cambien su vida y su alma puedan salvar Por eso con Saoco le venimos a predicar Como un poli con macana Curto en el fin de semana Como un viejo con su cana Y como oveja con la lana Como un galbo con barriga manejando una patana Así es la gente con mi música de higüey a punta cana Te creo el niño del mundo, despierta Tony Montana Que Fidel ya está en la tumba y aquí no estamos en La Habana Traje una reina valera, no fue un peine de banana Y un peñón pa' yo romperte tu letra de porcelana Cuando el ritmo va con el rema y al dembow no le da grima Porque lo que suelto quema cuando subo a la tarima Dicen que no soy humilde por tener buena autoestima Y a lo que cerrar un puertas nos veremos en la cima Yo vengo de un barrio, calentón y de sicario Donde atrae y matan gente por principio monetario También hay gente seria y joven y universitario Y cristianos como yo que predican del calvario Dembow de barrio pero pentecostal Pa' que los delincuentes dejen de ser criminal Pa' que cambien su vida y su alma puedan salvar Por eso con Saoco le venimo a predicar Es un demo de barrio pero pentecostal Pa' que los delincuentes dejen de ser criminal Pa' que cambien su vida y su alma puedan salvar Por eso con Saoco le venimo a predicar Teguamont a la neta yo no soy de este planeta Solamente vine al mundo a traerle una receta A la gente vanidosa yo le tengo una respuesta Es que el dinero no lo es todo preguntarle a milloneta Un joven higüeyano que ganó muchos millones Cuando tenía millones tenía amigos por montones Después que cayó en quiebra no hay nadie que lo mencione Porque le pasó lo mismo que al queso con los ratones Viene entrando un año bueno pa' que te al rebaño Porque dentro del rebaño no habrá na' que te haga daño Sigo subiendo perdaño y sigo nuevo en este año Porque aunque te suene traño casi cumplo nueve años Cuando yo me convertí el diablo estaba muerto en risa Dijo que yo era un iluso y que me iba a dar una golpiza En el juego de dominó pensó que me iba a dar lisa Y el plan se lo rompí en ocho como una caja de pizza O de baja No se compara No se compara No se compara No se compara Con lo que vivo en Cristo No se compara 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 cerrada latino, soy hijo de Dios trino, ando en su camino, oiga vecino, este gozo que yo siento es genino, siente el voltaje que traje divino, yo alcancé otros niveles, yo pertenezco a Cristo con papeles, el mundo no me entretiene, ese estilo de vida no me conviene, yo alcancé otros niveles, yo pertenezco a Cristo con papeles, el mundo no significa nada, porque con lo que vivo en Cristo no se compara, no se compara, no se compara, no se compara, con lo que vivo en Cristo no se compara, no se compara, no se compara, no se compara, con lo que vivo en Cristo no se compara en nada. Dios ha sido fiel y sigue fiel Aunque la vida a veces ha sido cruel Dios no me deja solo Siempre puedo contar con él Nada me va a aportar, nada me va a alejar Por nada del mundo deja, a mí no voy a cambiar Dios no me deja solo Mi Dios siempre ha sido fiel Dios ha sido fiel y sigue fiel Aunque la vida a veces ha sido cruel Dios no me deja solo Siempre puedo contar con él Nada me va a aportar, nada me va a alejar Por nada del mundo deja, a mí no voy a cambiar Dios no me deja solo Mi Dios siempre ha sido fiel Los original papas terricen en la escena Lleno de gloria hasta los piernos de cadena Tu enemigo en fuego, ten cuidado si te quema Que es posible que se termine tu problema Te hablo del que no pierdo, el que no creas que va ganando El alto rango, quien tiene el mando El pony a brillar lo que el mundo está apagando Él está aquí, siente lo que te está tocando En el duendo seguro, grande es su fidelidad Él me sacó del fango y limpio puedo caminar Ahora tengo esperanza viviendo en santidad No tumbarás mi casa puesta en la rock star No hay por qué dudar, si tengo fe Mi socorro viene de Jehová No hay por qué dudar, si caerá todo mal que se pueda levantar No hay por qué dudar, si tengo fe Mi socorro viene de Jehová No hay por qué dudar, si caerá todo mal que se pueda levantar Oye como Dios ha sido fiel y sigue fiel Aunque la vida a veces ha sido cruel Dios no me deja solo Siempre puedo contar con él Nada me va a aportar, nada me va a alejar Por nada del mundo deja, a mí no voy a cambiar Dios no me deja solo Mi Dios siempre ha sido fiel Dios ha sido fiel y sigue fiel Aunque la vida a veces ha sido cruel Dios no me deja solo Siempre puedo contar con él Nada me va a aportar, nada me va a alejar Por nada del mundo deja, a mí no voy a cambiar Dios no me deja solo Mi Dios siempre ha sido fiel No me hace dudar, ruino oportuno Camino firme, no me frena, problema alguno Siempre estoy en oración y ayuno Fiel lo que vivo, fiel lo que desayuno En rodillas vivo, me atacan en vivo Pero sigo vivo, sus golpes esquivo Engaño expresivo, pero a Dios le sigo Bien contra mí, si Dios está conmigo No hay por qué dudar, si tengo fe Mi socorro viene de Jehová No hay por qué dudar, si caerá todo mal que se pueda levantar No hay por qué dudar, si tengo fe Mi socorro viene de Jehová No hay por qué dudar, si tengo fe Si tú no te me pillo puede que te lo vete No es que me la doy así que no digo yaete Como yo acepta escrito pa' que te complete Bienvenido al party que aquí no hay desacato Vempe este party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Vempe este party que aquí no hay desacato Vempe este party que aquí no hay arrebatos Así que dale a los zapatos Si tú tienes sed de la palabra yo te hidrato Si tú tienes sed de la palabra yo te hidrato Tenemos agua de vida ven pana trae el vaso Ah, atrás de la paca Legal porque aquí no se atraca Ey, pa' los tiempos es vaca flaca Aquí ahorramos el money no se gata Ah, que lo que da meluqui Ah, que aquí no andamos yuki Ah, si quieres te paso el buqui Ah, porque aquí no hay nadie truchi Vempe este party que aquí no hay desacato Vempe este party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Vempe este party que aquí no hay arrebatos Así que dale, ven, ven, ven Dale, dale, ven, ven Dale, ven, ven, ven Te quedes, dale, ven Pana, pana, dale, ven La nota sin humo aquí la tenemos al cien Son nuevos ricos los que se con mil cien Ya hablo de bendiciones no de Mercedes, ven Ey, así que están equivocados Todo aquel que dicen los cristianos te han quedado El gozo de nosotros aquí no estamos liquidados Aquí buscamos del por eso estamos asegurados Tenemos aquí el piquete y andamos sin fuletes Si tú no tienes vino puede que te lo preste No es que me la doy así que no digo yaete Como yo acepta escrito pa' que te complete Vempe este party que aquí no hay desacato Vempe este party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Vempe este party que aquí no hay arrebatos Si no tengo 28 años tal vez tenga más de 30 Yo no sé el indicado para hablar de conductas Que he observado pero hay puntos que no entiendo Por más que he tratado Por eso lo que quiero es que me expliques Que me hagas entender por qué compites Porque de verdad que no le veo sentido a lo que le das importancia Si tienes como petivora todos quieren beber Todos quieren humo todos quieren ser un danza Tú quieres ser uno Tú también gastas cinco mil pesos en una noche Muchos derroches sabiendo que no ven coche En serio que no le veo sentido A lo que aparentas ante tus amigos Con un sueldo mínimo eres el que más gasta ¿Qué pasa papá no sea tan rudo contigo? La calle está enferma y tú estás dentro de ella Exige demasiado no puedes fuerza con ella Antes que tú hace tiempo estaba ella Y cuando tú no estés seguiré estando ella Por eso te traje el mejor dembow No puedes compararlo es el mejor dembow Dale volumen al mejor dembow Entonces dembow 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 Dembo, 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 Dembo A quien crees que impresionas con tu flow Háblame de flow cuando tu flow no sea un sacrificio Cuando te llamo aparenta ser lo máximo Sabiendo que no tienes ningún beneficio No cabe duda que todo el mundo sabe Que lo que contigo han sido testigos de como tu brega Que sientes el dueño de la calle Pero olvidas un detalle Y es que el que brega también lo bregan La meta de esta juventud se ha reducido Unos Jordan, un 115 igual a ti amigo Se vive en el paquete, tu sabes lo que te hablo Eso aprendiste en el barrio en el que has crecido Llevas un tiempo analizando La avería le estas tramando En la calle tu piensas que andas rasando Pero una pregúntame ni la sabiduría pa' cuanto Todo esta mal, pero tu no lo notas Copa tras copa dejas obvia tu derrota No me quedare tranquilo Ante una juventud que de cuerpo ta' roca Y con la mente fofa Porque por mas dura que de la crisis El dinero facil es el dinero mas dificil Tal vez cambiara lo que en tu entorno destella Si tomaras la vida en vez de tomar la botella Por eso te traje el mejor Dembo Puedes compararlo, es el mejor Dembo Hay muchas formas de alabar tu nombre Alineando, celebrarías Yoba Que suenen la trompeta que aquí te largas Tu adoras con aplausos si canta o salta Llamen a todo mundo aquí no se canse No murmure como brica el que este mi danza El aceite esta descendiendo Las promesas se estan cumpliendo Y la iglesia profetizando Mientras que adoramos aunque nos estén criticando Si no digas nada, solamente alabas Exalta a Cristo con lo que tu sabes hacer Si te sientes deprimido suelta ese paquete Y levanta ahora tu mano como Samuel Alente Sacudete, suelta esa carsteza Declaro sobre ti que ese viva te posee Desciende desde el cielo su grandeza y poder Y comienza a llenarte y ungirte a su bebe La palabra del Señor a ti te dice Y nos habla que en medio de la alabanza el habita Y así vengas muy cargado del trabajo Y aunque ya no puedas nada el cansancio te lo quita Que tu en el todo lo puedes y que nada te detiene Porque la promesa dice que tu Dios que te sostiene Que nada a ti te hará falta porque del todo proviene Así que alábalo y adora que todo el control es quien es Así que mueve, te aviva, te alaba Llama a todos los hermanos, llamen a las hermanas Traete a tu abuelita, a tus primos y tus panas Que se prendió el altar, echale leña con ganas Oh, sin reservadora, con tu cuerpo y con tu mente Entrégate a tu ser aunque murmures que indecente Que nada te avergüences que esto es palo no impotente Esto lo hizo el Rey David sin importarle los presajes Dice, ey, ey, ey No me avergüenzo de ese cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano Mani no me avergüenzo de ese cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano Del mundo soy la luz y soy la sal Soy la luz y soy la sal del mundo Soy la luz y soy la sal del mundo Soy la luz y soy la luz y soy la sal del mundo Soy la luz y soy la sal del mundo Que no, hojas Šal evangelio porque pa mi es jura bendicio Yo tengo como de angel a disposición Me ven a la calle y se preguntan quién es este ¿Por qué estoy dando maluques ni es de este? En notas de su presencia me siento hyper Siempre prendido como un lighter Esto me dirige, por eso su gracia me insensite Soy la sal, me dicen el mal caribe No me avergüenzo, me vive en la mano y lo cuento pa' echarle en la ofrenda Dios me bendice, me dice que fluya, que siga, que no me detenga No me avergüenzo, me vive en la mano y lo cuento pa' echarle en la ofrenda Dios me bendice, me dice que fluya, que siga, que no me detenga Que no me detenga, que alguien me dice, que no me detenga Que alguien me dice, que no me detenga, que viene, que viene, que viene No me avergüenzo de ser cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano, mani No me avergüenzo de ser cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano Del mundo soy la luz y soy la sal Soy la luz y soy la sal del mundo Soy la luz y soy la sal Soy la luz y soy la sal del mundo Soy la luz, soy la luz, soy la sal Soy la luz, soy la luz, soy la sal Soy la sal, soy la sal, soy la sal Voy dando luz, soy la sal, no estoy salao Crito me salvó, por eso es que estoy coronao El coso que yo tengo no lo he visto en ningún lado Hasta mi pastor me vio y me dijo, está burlao Vi la adicción y poca prenda Pa' que lo vacile, pero también pa' que aprenda Jesús te sube la nota sin que lo prenda El tiempo está forzando, pero lo dejamos en Bemba No me avergüenzo, mi Biblia en la mano Y los cuartos pa' echarlo en la ofrenda Dios me bendice, me dice que fluya Que siga, que no me detenga No me avergüenzo, mi Biblia en la mano Y los cuartos pa' echarlo en la ofrenda Dios me bendice, me dice que fluya Que siga, que no me detenga Que venga, que venga, que venga Y mi hermanito, que esto sí da nota Nosotros usamos tablas, no usamos a de macota Andamos sin metales porque andamos con la roca Tenemos pegamento si tiene la vida roca Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Esto es pa' la calle, esto es pa' la calle Esto es pa' la gente, esto es pa' la calle Esto es pa' la gente, esto es pa' la gente Andamos predicándole a los que son delincuentes Siente el corrientazo que te mando a 220 Como dice el mayor, aquí tenemos la corriente Dios te está llamando, pero tú no le da mente Tú pendiente a que se enfria tanto presidente Gastando pila de corto pa' que la gente comente Que tú eres más bacano que tú para aquí se sienten Dime si te anotas, que el tiempo se agota Sigue el pana mío que comienza con la jota Él te da la nota, nunca se te agota Aquí sí se goza un hermanito y no es de boca Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Esto es pa' la gente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Esto es pa' la gente Los menores están antiguos en desacato Los menores, creen que saben mucho y no respetan Los mayores, quieren tener yo en todos los números Y colores, más vale que obedezcan pa' que no les lleven flores No estamos en la calle, mi hermanito Y Pile Bobo, no prendemos hookah, no bebemos No malboro, sin miedo a la poli anda en Orlando Mi coro, aquí andamos en alta sin tener los ojos A veces ahí, mi hermanito Esto es sin la nota, nosotros somos tablas Los menores nos amonjas de macota Andamos sin metales porque andamos con las rocas Tenemos pegamento si tienes la vida rota Calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la gente Estamos puestos pa' Dios, ya se sienten en el ambiente Esto es pa' la calle, esto es pa' la calle Esto es pa' la calle, esto es pa' la calle Y no nuevo, nuevos haters inquietos, nuevas caras en el rap, ya tengo nietos. Y sigo aquí, con música relevante, sin cambiar de valores en la era más cambiante. Y sigo aquí, con la etiqueta de arrogante, porque mi postura sigo perseverante. Haciendo malabares mentales, liricales, tratando de no ofender a chavales emocionales. Que en el ocio se disocian de la realidad, porque viven en el mundo de las redes sociales. Saben de cultura pop, de moda y reggaetón, de inclusión y data de su artista favorito. Pero en temas de política o de religión, repiten lo que diga Taylor Swift o San Benito. Ay, bendito, por esto es que me ven como el villano, porque de la agenda soy un anti, ya no hay vuelta atrás. Hace tiempo estamos en la mira, más no lloro, alguien paga mi factura y no es Shakira. Otro tema de esos que se sienten como un fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema. Y yo nací para esta causa, ya ustedes conocen mi emblema. Otro tema de esos que se sienten como un fuego que quema, pero es agua limpia para este sistema. Y yo nací para esta causa, ya ustedes conocen mi emblema. La nueva droga, el contenido basura y la música urbana cayó en esa subcultura. Ya no se trata de música ni talento, sino de los trapos sucios del movimiento. La culpa no es de Santiago, de Molusco, ni de Chente. Ellos brindan la comida que le pide la gente. Gente que no viraliza el contenido diferente. Para el morbo de esa gente hay pan caliente. Listen. Preafrán y Luigni corporán. Negocio es negocio. Díselo, Mikey. Business is business. Lo que más hagas monetizar en tu tiempo de ocio. Para ello se traduce en chismes is business. Cada view, cada comentario, cada like que das. Le dice el algoritmo que quiere si él te da más. No metas la cuchara si no te gusta el zancocho. Ya verás que sin clientes no hay bizcocho. La vida me cambió. Desde que Cristo llegó a mi vida. Las calles me llaman, pero le digo no. Aunque en piquete sigue intacto. No te confundes. El viejo hombre se murió. Ando con el que venció la muerte. Con su propia muerte, pero resucitó. Oh, 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 no te confunda. Voy de una vez. Llegué junto a mi family. Amos a mi abilí. Es mi responsabilidad. Dino entre negros como Gino Billy. Creemos, we believe. Dile que sí, Philip. Que Cristo cura el COVID, el SIDA. También el sífilis. Sí, civilizado. El novato, respetado. Tú das golpes de barriga. Y yo, un golpe de estado. Aguerrito y un rato. No hay un ratón en mi muñeca. Yo sé pa' dónde voy. Con Mr. Funky, no con Mueca. B-O-C-K-A-K-A-K-C-O-B-Like. Obi-Wan, canobi, bobby. No viva la movie. Estamos como Kobe. Pa' que tú suelte el cannabis. Shaggy. Aunque sea su mano, la estrella se llama Scooby. Working insane. Make it rain in your brain. Enterrando a los demonios. Undertaker y Kane. Los dos número uno. Juntos fuéramos el once. Corre y dile a tu panita. Que ando con el Christian Brunson. Sonido. La cosa no es como pensamos, con Cristo a mí me va mejor. Sé que parece que fronteamos, pero lo hacemos con amor. La vida no es como pensamos, con Cristo a mí me va mejor. Sé que parece que fronteamos, pero lo hacemos con amor. Perdona y no malinterprete, yo solo soy un tipo que le mete. Sin hablarte cuentos ni paquetes, como el típico rapero. Que habla de palos de acero, que ha matado 30 parceros. Como el que dice que curre y no las mete en vueltas. Ustedes no hacen nada de lo que gritan. Ustedes ven Scarface y lo imitan. Ustedes recopilan las historias que escuchan en las tienditas. Cambian el sujeto y se las acreditan. Loco, aquí nos fronteamos. O dejen de llorar, que yo los amo, chicos. Ustedes ni se imaginan lo felices que estamos. Sin la Gucci ni la Ferragamo. Peso 20 toneladas. Y este es como medio millón el gramo los ponemos. No vienen a mí si Dios no los quiere. Májeme el corriente que estoy alto en los barrios que amperen. En el RD me dicen Bayer. En Cuba soy el acere. Dios me quiere. Y este bendito flow no le interfiere. La cosa no es como pensamos. Con Cristo a mí me va mejor. Sé que parece que enfrenteamos. Pero lo hacemos con amor. Vengo prendido porque yo soy hijo del rey. Dios me sacó del ovil y ahora ando al cielo. Vengo de abajo, pero no me conformé. La mala vida dejé. No soy un peón, llegué y coroné. Así que velo y créelo. No soy de esta tierra, me espera el cielo. Dios rompió el velo. No soy el mismo que años atrás se arrastraba en el suelo. Espiritualmente frío como el hielo. Más vino su espíritu y me puso el fuego. Estaba ciego, preso por el ego. Pero el alfarero me hizo de nuevo. Ya no soy el mismo. Dios me hizo distinto. Sigo siendo parte de la realeza. Aunque en el banco no tenga ni un quinto. No, no, no te confundas porque a mí nada me hace falta. Mi padre es el dueño del oro y la plata. Él es quien me respalda. Quieren que lo deje, pero ¿qué les digo? Si cuando todos se fueron se quedó conmigo. Ni drogas o alcohol pudieron llenar el vacío. Solamente lo hizo el hijo. Fijo, este camino el hijo. No pueden parar lo que Dios ya bendijo. Mi padre camina conmigo y no lo digo porque lo traigo en un crucifijo. Vengo prendido porque yo soy hijo del rey. Dios me sacó del ovil y ahora ando al cien. Vengo de abajo, pero no me conformé. La mala vida dejé. No soy un peón, llegué y coroné. Vengo prendido porque yo soy hijo del rey. Dios me sacó del ovil y ahora ando al cien. Vengo de abajo, pero no me conformé. La mala vida dejé. No soy un peón, llegué y coroné. Vengo de abajo, de barrio, de siempre ser el culpable. Ahora soy más indispensable que los tenis en los gabines. No soy yo, es el mensaje que traigo de Jesucristo. Una encomienda de arriba, racón, mensaje distinto. El cuarto parte está en el centro, es Jesucristo el maestro. Si tengo algo es por su gracia, porque yo no lo merezco. Sé que tengo un Dios fuerte que ha cambiado mi historia. Voy a hacerme el duro, no voy a robar su gloria. Porque si tú... Cuando empiezo yo no paro, siempre tuve repu en la calle. Ser un gallo, instrumentales voy partiendo, dando tiros. Siempre para el diablo, quitando ventas como cristaliza Pablo. Vamos, champions, no te quites, estamos en action. Ya no hay tiempo pa' distraction. Siempre estamos para darnos la mano. Yo ven esto, Dios bendice. Por eso progresamos en vídeo. No hay ninguna a la hora. La verdad, todos nos vamos, no dejes eternos. Muchos hoy en día a ti te usan pa' sacarte par de besos. ¿Dónde está el amor que te habla en sus canciones? Bala mía, socio, bota esos personajes. A los zafacones, aquí no va a hacer falta. Siempre es alumir de Dios, ilumina y resalta. La 11 se siente fuerte, esto aún no salta. Pero a lo negativo, pana, le decimos basta. El espíritu avaricia no me ataca. Dime en verdad, yo no entiendo el fronteo de la faca. Eso a mí no me comprará la salvación. I know some real gangsters. Yo del callejón, cotizado. En la brea fui criado. Aprendí de la calle, me bandí por todos lados. En la esquina, bro. De par de veces me quedé pegao, arrebatado. Sin ayuda, cuando yo miré pa'l lado, ¿quién diría? Yo veo el cambio que daría, bro, de la enverdad. ¿Dónde Dios me pone hoy en día? Yo lo sé, yo no merezco nada de esto. Pero ve puerta a mí para el plan de Dios perfecto. Ya no existe el miedo y es que con mi Cristo yo todo puedo. Me libro de la muerte y no sé de cuánto más enredo. Jamás retrocedo, voy a hacer daño en la reversa. En Cristo la roca me quedo, aunque la tormenta sea adversa. He visto gente perversa que de ángel se han vestido. Estarán arrepentidos de ponerle el piel a un río. No sé si te ha sucedido, pero a mí en ocasiones quieren verme caído en sus imaginaciones. Soy bendecido y me siguen todas sus bendiciones. Se lo olvido de que estoy hecho a todos estos dragones. Fui lavado por su sangre de los pies a la cabeza. Pertenezco a la realeza destinada a la grandeza. Que empiezas tú a creerlo que serás un prospecto. Porque antes de la fundación ya fuimos electos. Por el arquitecto predilecto que pone en efecto. En nosotros su plan perfecto, 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 perfecto. Toditos vamos a morir, pero no era el tiempo. Por eso lo pienso y me duele tanto. Este dolor me mata y yo no lo aguanto. Y yo sé muy bien que tú no eres un santo. Tú me saliste puro y por eso canto. Veo a tú más llorando y envuelto en llanto. Y eso me dan ganas de buscar unos cuantos. Pero se lo dejo a mi padre santo. Y yo siento un puñal en el alma. Un dolor que nada lo calma. Yo quisiera coger mi arma. Y tú elegiste la calle, la calle tiene consecuencias. La muerte no pide permiso, ni toca, ni te da advertencias. Solo llegué ya, solo llegué ya, solo llegué ya. Solo llegué ya, solo llegué ya. Dívenme. Salve el odio, pero no aguanté. Me desaparecí mi mente diciendo que no. Tu cuerpo confirmó que sí. Cuando lágrimas fue que yo amanecí. Gritando como un loco por un loco que desde niño crecí. El brother de otra madre que Dios me regaló. Yo dije de una vez frenaron, pero el loco les ganó. Tení pila de consejos, pero no se tintaló. Ahora tú tienes que cuidarme, tu hermano se hace calor. Te recordaré contento como ese domingo. Un SMS fue en la frente diciéndome que me quieres Porque con lo que he logrado y con tanto que yo te quiero Yo quisiera revivirte pero no tengo poder Ay, yo Siento un puñal en el alma Un dolor que nada lo calma Yo quisiera coger mi arma Ay, tú Elivirte la calle y la calle tiene consecuencias La muerte no pide permiso, ni toca, ni te da advertencia Solo llega ya Solo llega ya Solo llega ya Solo llega ya DJ R in the mix Estaba dedicada para todos aquellos que En la calle le arrebata un ser querido Y para todos los soldados caídos Yeah, 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 yeah Ey, eso yo te necesito Ando con el padre y el hijo De mi vida mira lo que hizo Cuando el pecado me tenía por el piso Tú quieres los blues y yo mirándole a Cristo No me hacen falta Siento el espíritu en mi alma Por eso mi vida te exalta Cada vez que caigo tú vienes y me levantas Si estoy yo no debo estar tú me arrancas Tú me dices nombre, me dices nueva vida Terminé primero y no hice la fila Estamos en el final y el flow es fantasía Se ven como el mundo mira la hipocresía No somos iguales Yo dejé la vida en la calle Mi relación con Dios es lo que vale Cubierto con tu gracia y la sangre Ey, eso yo te necesito Ando con el padre y el hijo De mi vida mira lo que hizo Cuando el pecado me tenía por el piso Tú quieres los blues y yo mirándole a Cristo Yo te necesito Ando con el padre y el hijo De mi vida mira lo que hizo Cuando el pecado me tenía por el piso Tú quieres los blues y yo mirándole a Cristo Mira lo que hizo en mí Toda la noche que mami oraba por mí Me meto viste sano sin la dosis Me vieron la cara antes del COVID Dame más de ti señor Estoy mejorando pero fui peor Yo sé que no puedo vivir sin error Sigue trabajando en mis corazones Cogelo al paso Todo a su tiempo No sé dónde vamos Pero soy tu siervo Yo canté tu nombre y tembló el universo Yo canté Jesús y comenzó el movimiento Eso yo te necesito Ando con el padre y el hijo De mi vida mira lo que hizo Cuando el pecado me tenía por el piso Tú quieres los blues y yo mirándole a Cristo Yo te necesito Ando con el padre y el hijo De mi vida mira lo que hizo Cuando el pecado me tenía por el piso Tú quieres los blues y yo mirándole a Cristo Yo soy 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 Cristo DJ Arm in the mix Tú mi vida no vivas No te robes mi paz Tú por mí no decides Decir Lo pasaría DJ favorito Y las mezclas DJ Arm Yo soy Cristo ¡ vais ir a todo mi amigo! ¡Viva! 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 Que yo te echo Pa' que tú te llenes de odio Sácate todo eso del pecho Dale, ya pasa ese pisor Y déjame ser quien soy, déjame Que yo no estoy pa' limitarte a te No sé por qué te a la poner Si yo no hablo de te Déjame ser fele a mi manera Que cada cual la viva como quiera Monifan yo quiero respirar Solo Dios puede juzgar La salvación individual Tú mi hija no viva Que yo te robe mi paz Tú por mí no decidas No te lo hagas 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 Anyway, I don't sing that because of your mercy, I'm loving you all over Every day of my life, I keep on blessing you all the time You don't change my story, turn my life around Many, many blessings, mercy, God is all I sing All around, see your blessings all around me All the time, see your mercies all over me Everybody care, know that God is my mother play Anyway, you ain't there any time I pray See, I like it the way you do pour your love on me See, I like it the way you do pour your love on me I like it the way you do pour your love on me I like it the way you do pour your love on me I like it the way you do pour your love on me I like it the way you do pour your love on me Y nuevo fui cuando vi Tu nombre en mis sueños y anhelos, eh Tu nombre tan bueno Y deseo que, puedas tener mi nombre en el cielo, eh Porque el tuyo en mi alma es un sello y sé Que su nombre te doy, te aposto y ay Y su nombre siré Que él es mi amor en los vidas no hay Son cuatro letras porque en la antigua forma hebrea Las vocales no se emplean, vean y crean y gritan su nombre a tu voz Antes era profe, pero ahora no, no, no Y es que a su gente él llegó, pero a su gente no le recibió Es donde entramos tú y yo, porque al recibir los días es hijo de Dios Y sí, sí, conocí la pelea a través de ti, de nuevo fui cuando vi Tu nombre en mis sueños y anhelos, eh Tu nombre tan bueno y deseo que Puedas tener mi nombre en el cielo, eh Porque el tuyo en mi alma es un sello y sé Que su nombre es Yahweh Te adoré Te adoré Que su nombre siré Que él es el Lord, el Lord, el Lord, el Lord Te adoré Que él es el Lord, el Lord, el Lord, el Lord, el Lord, el Señor y ancora No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y digan no wap y puse La Drapa tu bigana Y digan no wap y puse La Drapa tu bigana Y digan no wap y puse Gracias.